Antes de comenzar con el video, me gustaría que te suscribieras al canal, ya que con eso me ayudarías para poder seguir trayéndote nuevo contenido, sin más, que comience el video. Se estima que cada día se suben a YouTube cerca de 50.000 horas de video. En ese océano infinito de contenido, es posible encontrar desde recetas y tutoriales, hasta noticias, películas, virales y claro, contenidos que realmente no tienen nada extremadamente violento en sus imágenes. Pero tienen el poder de ponernos muy incómodos, gracias a las historias que hay detrás de ellos, o simplemente, por lo que se muestra en el mismo. Es por eso, que esta vez te presento, los 6 videos, que si no los hubieran grabado, no podrías creerlo. Número 6 Para este puesto, nos topamos con uno de los videos más polémicos en su tiempo, y se volvió muy viral. En el, notamos que un guardia de seguridad, se encuentra viendo unas cámaras, ya que algunos gatos se encontraban merodeando, en lo que podría ser un estacionamiento. Es cuando de la nada, comienzan a pelear. Pero lo raro, comienza ahora, pues al momento que los felinos comienzan a atacarse, aparece un tercer gato de la nada. Cosa, que ha hecho que los internautas discutan en los comentarios, dando una explicación de lo sucedido. Pero, ¿tú qué opinas? Número 5 Para este metraje, una cámara de seguridad, había captado el momento, en donde una manada de perros, se encontraba cerca de un automóvil. Donde de pronto, estos caninos, comienzan a actuar de una forma extraña. Pues de la nada, comienzan a ladrarle al auto, al punto de destrozarle la parte frontal. Algo que al día de hoy, no se ha podido explicar, el porqué de tal acontecimiento. Algo que al día de hoy, no se ha podido explicar, el porqué de tal acontecimiento. Número 4 Este suceso, pasó en el año 2014, en Estados Unidos, cuando un padre se encontraba en casa con sus hijas. Cuando de la nada, logra ver un sujeto algo extraño, apuntando a su casa. El hombre se asusta, a tal punto que le dice a su pequeña hija que vaya a esconderse, mientras él iba a ver que realmente sucedía. A la hora de salir a confrontar a este tipo, ella no se encontraba, y a partir de aquí, comienza a tornarse aterrador, pues cuando va a buscar a su hija, ya no estaba. El hombre se asusta, a tal punto que le dice a su hija, ya no estaba. No, 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 no. No, 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 no. El hombre se asusta, a tal punto que le dice a su hija, ya no estaba. El hombre se encontraba grabando, cuando a la hora de felicitar a la pequeña, se comienzan a escuchar ruidos extraños, al punto de que los cajones de la cocina comienzan a abrir y cerrarse solos. Acá te dejo el video para que lo puedas analizar. Para este video, nos encontramos en Kiev, en Ucrania, donde una persona se encontraba de paseo por la ciudad por la noche. Cuando a la hora de estar pasando cerca de un puente, logra ver algo extraño debajo de este, pues se trataría de una criatura que al día de hoy se desconoce qué podría ser, pero lo que logró captar fue algo increíble. Acá te dejo el video para que lo puedas detallar. Acá te dejo el video para que lo puedas detallar. El hombre llegó al punto de obsesionarse tanto con esto, que logró instalar cámaras por toda su casa, junto con sensores de movimiento, y lo que logró captar no lo dejó descansar más nunca, y que seguramente él hubiera preferido no haberlos colocado, para ver que realmente lo que estaba molestándolo. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué opinas? Espero tu opinión acá abajo en la caja de los comentarios, espero les haya gustado el video, si les gusto pongan su pulgar arriba y no olviden suscribirse, así youtube les avisará cada vez que subo un nuevo video.